Hola gorditos, estábamos viniendo de la ciudad de Villarrica, acá por la ruta 2, vinimos por Coronel Oviedo y pasamos por este lugar, aquí en Itacurubia y La Cordillera estamos a pasitos ya del desvío que va a Piridebu y este lugar se llama Bayerwald, es un restaurante, bueno obviamente que tiene tendencia alemana y ya habíamos pasado, nos dejamos por acá, teníamos la intención de quedarnos en algún momento y este es el momento que estamos quedándonos, nos llamó muchísimo la atención, es un lugar bellísimo realmente así que vamos a ver qué tal la comida y cómo es todo por acá, vamos Muy bien, el restaurante es un sistema de buffet en donde uno paga 60 mil guaraníes por persona y los niños pagan 30 mil, la verdad que me parece que es súper súper económico ahora vamos a probar la comida, qué tal, se ve súper bien, ahí veo que hay pan casero inclusive de los pan caseros, eso que estamos acostumbrados a ver de los bien caseros cuando uno va cortando el pan y va eligiendo la comida buffet y por supuesto hay un riquísimo asado que vamos a probar Ok, ya me serví la comida, un menú muy completo, tiene carnes, pescado, tiene pollo, tiene todo tipo de ensaladas, pastas, tiene también verduras bastante frescas, parece que me dan lechuga repollada, se veía muy bien y obviamente el asado como lo comenté, así que muy muy completo el menú y acá ya me, acá Loura ya me está contando de que hay una milanesa de tilapia, está riquísima y bueno, es que todo lo que está comido está muy muy rico, yo les voy a dar mi veredicto luego de comer, así que permiso Bueno, me serví el asado, me serví unas ensaladas de porotos, me serví un puré y también unas milanesas de tilapia, efectivamente estaban deliciosas tuve que servirme de nuevo porque era insoportablemente rica, así que si vienen acá señores pidan la milanesa de tilapia, otra cosa que estamos viendo que la gente se sirve muchísimo es el caldo de pescado, ya no llegamos a probar, pero bueno, si la milanesa de tilapia estaba así de rica yo creo que ese caldo de pescado está también genial, bueno para mí lo mejor, el asado estaba muy rico también pero bueno, sabemos que el asado casi siempre en todo lugar es muy rico, pero esta milanesa de tilapia, que de falta tenía un chiquitito para poder terminar y espero sea el último que quisiera seguir comiendo, está buenísimo ok, Bayer Wall también cuenta con unas posadas que se ven aquí, que la verdad que se ve muy lindo de afuera y una pequeña pileta que está allá en el fondo, un lugar bastante completo, no es precisamente un hotel porque tiene solamente dos lugares para la posada, pero también de repente si alguien quiere venir por acá y quedarse una noche creo que puede ser una experiencia también muy interesante muy bien, al salir del restaurante hay un lugar hermosísimo, realmente muy bien decorado, muchísimos árboles estamos aquí, bueno, prácticamente pasando el mediodía, fíjense que ni siquiera se siente el sol realmente está hermosísimo este lugar, hay una pequeña fuente que corre casi alrededor de todo el lugar un lugar realmente precioso que vale como ni siquiera para poder venir y sentarse un rato acá y estar relajados en este lugar que está muy muy genial por eso que nos despedimos ya de este bellísimo lugar que se encuentra una vez más aquí en Itacurubí de la cordillera para poder decirles a ustedes que cuando piensan por acá y están llegando cerca de la hora del almuerzo pero pueden quedarse porque realmente está muy muy bueno inclusive los niños pueden bajarse, jugar un rato y bueno, qué sé yo, descansar también se puede comer aquí afuera, que está muy muy agradable muy bien gorditos, nos despedimos una vez más hasta un próximo encuentro gastronómico en algún lugar del Paraguay o donde nos toque estar ¡Chau! 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 ¡Chau!